Cumbia Se cayó la yunza, carajo Se volvió a caer, mira Se cayó la yunza Se levanta la yunza, se vuelve a caer Hoy que ha pasado tanto tiempo Y por la calle yo te vi No quise mirarte a los ojos Te di la espalda y me volví la luz Para que hablar ya no es momento Para que hablar vida de ayer Ojalá hayas tenido suerte Como se vieja quien querés Comprueben los pésiles Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer valer así Mi pecho era como una llama Me tomé la esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que hablar vida de ayer Ojalá hayas tenido suerte Como se vieja quien querés ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Ven a cani! ¡Y para el cani feliz! ¡Cumbia! ¡Ven a cani feliz cumpleaños de la jefe de Campoy! ¡Gracias padrino! Yo era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un mal amigo Me invitó a tomar un par Yo se los voy a contar Alto de ese mar encontré a una mujer Y me destrozó con su mirar Alto de ese mar de esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero un día ella se ha ido Y ya no sé dónde estará Por eso soy guatomando Por eso soy guatomando Soy un borracho perdido Por eso soy guatomando Por eso soy guatomando Sigo jalando y perdido Y ya no quiero quererte en España No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú me diste tus besos ¿A qué mejor te pago? No le importó mi cariño Yo no se lo mejor Ya se mocha amor Y vivir No he tirado nada más My feelings Y ahora se le sufriré Miras de lo mejor Y yo no se lo mejor Y vivir Y vivir, y vivir, y vivir, sin tu amor Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así ¿Cómo? Mala perversa y tan cruel Pero no sé por qué, amo tu voluntad Como si yo fuera un títer de tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que era feliz Pero me equivoqué contigo una vez más Porque tú siendo falsa, nadie te amará Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu desamor Uy Uy Víctima soy de tu desamor Víctima soy de tu desamor Víctima soy de tu desamor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Víctima soy de tu desamor 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 El Jani, feliz cumpleaños Eh, Jorjito Ramos ¡Javiera!